Música A mis dos compañeras que estaban en ese momento claramente incomunicadas ahora porque les robaron los celulares le dieron todo lo que podían pero si, la pasaron mal yo vi los videos y es un momento muy tenso aparte si, feo porque nada, porque estás trabajando porque te sientes sin defensa porque no sabés lo que te va a pasar porque tampoco te lo esperás no estás pensando constantemente que alguien puede entrar más allá de que si sabés que existe vos estás trabajando lo bueno es que no pasó a mayores se llevaron cosas nomás quedaron daño psicológico nomás pero que se puede arreglar lamentablemente, pero es muy traumático, te quedan seguras seguramente sí, no sé no puedo hablar mucho desde ese punto porque claramente no estuve hemos tenido, creo que el 90% de las personas que viven acá han sufrido un acto así de violencia de que te roben esta es la primera generación de policías que han sido capacitados que han sido entrenados y formados para formar parte de la Provisión de Aproximación Barrial una fuerza que se va a desplegar en los lugares más conflictivos en los lugares donde el delito expresa su manera más su forma más violenta una fuerza que no solamente se capacitó de la manera tradicional y por eso durante meses fueron acompañados en su instrucción en las calles fueron parte de su instrucción en los operativos estamos realizando esta concentración es una convocatoria que la extendimos a todas las facultades de la Universidad Nacional de La Plata nosotras como presidencia de la federación venimos trabajando el eje del boleto porque es una situación que estamos arrastrando problemáticas los estudiantes básicamente los reclamos que estamos llevando adelante es la actualización del monto que nos depositan en las UVE ya que bueno aumenta el boleto pero no aumenta el monto que nos depositan que por ley tiene que cubrir 45 viajes también estamos exigiendo por la implementación del boleto a los compañeros y las compañeras de primer año los ingresantes 2023 que se han inscrito al recibir el boleto y todavía no se lo han acreditado compañeros y compañeras que también tenían el boleto y de un mes para el otro se quedaron sin este derecho y básicamente lo que estamos haciendo acá es reclamarle al Ministerio de Transporte que pueda llevar adelante la plena implementación del boleto universitario hoy a la mañana uno de los chicos de la agrupación pasó por acá y vio que estaba todo roto estaba el cartel tirado en el piso el portón roto el cartel destruido las maderas lleno de piedras lleno de piedras lleno de piedras empezaron a romper el cartel y los vecinos cuando le gritaban la gente decía fachos fachos de mierda y siguieron rompiendo todo como si nada los vecinos no sabían que hacer porque estaban arriba y miraban y no podían hacer absolutamente nada esto yo creo que es producto de de que nosotros el martes inauguramos la Casa Libertaria el martes que pasó es la primera Casa Libertaria en La Plata la sede de todos los libertarios de La Plata cuatro años que estoy con este problema insistiendo que vengan a arreglar hace un año y medio vinieron arreglaron y abrieron pero nunca lo arreglaron nos llamaron los vecinos estamos en 520 y 142 de este lado hay un centro de salud de este otro lado hay un centro de riesgo para la salud han hecho el asfalto nuevo más o menos hace 25 años pero hicieron un desagüe que cruza los caños por abajo de la calle pero lo han tapado con unos tanques entonces se ve que esos tanques esos caños se han podrido y el agua reventó acá por un lado el riesgo del agua que se pierde que se desperdice y que no están los hogares por otro lado el riesgo para aquellas personas que circulan o caminando o en bicicleta o en moto y tienen que atravesar todo el verdín que tengo a mi espalda que lindo realmente poder festejar estos 222 años de la ciudad de Ensenada y bueno y con todo lo que implica también el movimiento cristiano el movimiento católico ¿no? y las instituciones religiosas que realmente nos van ayudando a crecer junto con la ciudad ¿no? porque bueno la imagen de la Virgen de la Merced está hace más de 222 años acá y eso es lo que realmente también nos va ayudando a ir creciendo como comunidad y como sociedad en los valores evangélicos que realmente nos van guiando siempre día a día y la iglesia trabajando macunadamente con el municipio también así es sí vamos realmente ayudándonos comunicándonos porque sabemos que tenemos la población la ciudad de Ensenada en conjunto y bueno y que lindo ir trabajando juntos ¿no? trabajando juntos y esto me parece que es lo más importante y lo fundamental ¿cuál es el mensaje para los encenenses en este día? ante todo bueno una alegría es decir felicidades ante todo y por sobre todo y bueno y le pido a Dios ¿no? que lo siga acompañando y bendiciendo siempre para que siga creciendo en concordia justicia y fraternidad feliz feliz de compartirlo es la segunda vez la otra vez no por por pandemia pero estuvimos compartiendo con Mario Mario siempre tiene la diferencia de invitarme de acordarse de nosotros es un hombre que que contribuye que contribuyó todo este tiempo no solo a transformar esta ciudad sino la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires tiene que recuperar su historia tiene que lograr su integración en base a la diversidad que tiene encenada es algo que nos llena de orgullo la potencialidad y la potencia que tiene así que bueno trabajando con su puerto en Astillero Río Santiago trabajando también con el canal Magdalena con las obras que se están haciendo como ha dejado Mario con la recuperación de lo público hoy que se habla de que el mercado soluciona todo recuerden como tenían ahí todo el río tomado por los privados y con la visita del gobernador que que la verdad que tiene un gesto tremendo de venir a estar entre nosotros a saludar a todos los encenadenses al gran movimiento obrero que hay en Ensenada que es que Ensenada es una ciudad industrial pero que también tiene su cultura tiene toda su historia y para mí es muy importante que hoy esté el gobernador acompañándonos porque también marca la relación que tenemos también marca la construcción que estamos haciendo y todas las cosas que vienen desarrollándose para adelante o sea hoy la verdad que también somos agradecidos por las patrullas porque sumamos más cuadrículas porque sumamos más ambulancias porque todo lo que hemos hecho que ha sido una respuesta tremenda a nuestra ciudad hoy está todavía levantándose más el nivel para ser más competitivo y poder dar respuesta como las que estamos dando En el camino nos vemos para dar una primicia y hoy me siento el conductor que tiene Somos Noticias Un encuentro muy especial que tiene que ver no solamente con la provincia de Buenos Aires sino con el país y países limítrofes es el cuarto encuentro de payadores y payadoras del Mercosur donde participarán Chile Uruguay y 10 provincias argentinas con diferentes referentes y jóvenes también payadores y payadoras ¿Tienen distinto digamos distinta forma de payar o hay diferencias y hay cosas comunes también? Ambas porque bueno hay un común denominador que es la estrofa que es la décima hay otro común denominador que es la vestimenta campesina de cada lugar y después un ritmo en el Uruguay con el Argentina que es el ritmo de Milonga ya en Chile cambia utilizan un guitarrón de 25 cuerdas que es único en el mundo otra melodía y además también en las diferentes regiones argentinas cambian algunas cuestiones que tienen que ver con 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 lógicamente con la fonética son dos historias que están entrelazadas que tienen como denominador común este el desdén con que los personajes van atravesando dos mundos bastante complicados en el que terminan dándose cuenta de que sobre todo uno de ellos de que la manera de estar más tranquilos es estar presos es un libro bastante duro pero tiene una prosa bastante directa no no tiene efectivismos ni ni nada que tenga que ver con con artificios propios del género sino más bien intenta ser directo con colaboraciones cortas no 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 no